Hace rato ando pensando en los pagos entrerrianos Y aunque me soren las ganas, solo temía pasearlo Hace rato ando pensando en tirarme a sus cuchillas Y recojado en un tala llenarme de maravillas Darle violina al arroyo o cartucho al pajonal Y al silbo en la talandria poder sentirme manual Entre ríos hago macho Como quisiera volver Y enredado a una guitarra sentir que vivo de a ver A una lengua más o menos Hacia el sur de Villaguay Hay un rancho color de tiempo Hay pa'l que se sienta brunar Tal vez no encuentre al patrón Porque es hombre de camino Amigo de la razón Entre riano y argentino Recuerde que ayer hay abrigo de agua fresca pa'l hacer Tancho de pancho de la que se anda por ahí va a ser Entre ríos hago macho Como quisiera volver Y enredado a una guitarra sentir que vivo de a ver Y enredado a una guitarra sentir que vivo de a ver Feliz 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 Feliz